¡Suscríbete al canal! El hecho de que mi abuelo era violinista de una gran orquesta, de una artista como Agustín Lara, entonces yo al ser pequeño y como que me llamaba la atención que escuchaba música y a mí como que me llenaba mucho, yo me preguntaba, bueno, ¿de dónde me viene como este gusto? No nada más de que te guste, sino que te apasiona, y ya ahí fue donde mi padre me platicaba la historia, porque yo no conocía a mi abuelito, él falleció mucho antes de que yo naciera, pero traigo la música en las venas, entonces mi papá fue el que me dijo, es que tu abuelo me contó la historia y todo, y además en mi casa siempre hubo música, sí, mi padre es una persona muy romántica, siempre tenía, qué boleros, qué música de mucho amor, y también por parte de mi mamá, entonces siempre hubo como ese mood, ese feeling ahí en la casa, y entonces de ahí es donde yo tengo ganas como de empezar a hacer música, y yo fui baterista de niño. Yo a los Reyes Magos, fíjate, a los Reyes Magos yo les había pedido o un Nintendo o una batería, y me llegó la batería, así que sí, soy músico es por culpa de los Reyes Magos. De los Reyes fueron culpables, ¿eh? Y de ahí ya seguí mis estudios, realmente quise dedicarme a esta carrera, me metí a estudiar, hice varios proyectos, entre ellos un grupo que se llama Cruces, que estuvo padrísimo, anduvimos ahí de gira, y bueno, pues hasta llegar al día de hoy. Sí, y has demostrado que de verdad quieres este sueño, has luchado, a los tres años escribiste tu primera canción, a los 16 formaste el grupo, ¿verdad?, con el grupo que tenías, y hasta compartiste el escenario con grandes como Camila, Maná, Jesse Joy y muchos más. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo esa experiencia te ha ayudado como el artista que eres hoy? Pues imagínate, esas experiencias que cuando uno va comenzando te impactan porque estás con artistas que admiras, ¿no? Y eso también te impulsa mucho a decir, oye, si estoy aquí es porque realmente tengo las posibilidades, entonces hay que trabajar mucho. Entonces, me inspiró porque el hecho de ver cómo ellos iban comenzando sus carreras, y nosotros éramos el grupo abridor, pues ahora sí que fue lo que me dijo, me dio la pauta de decir, vas por buen camino, sigue haciendo lo tuyo. Como bien lo comentaste, desde muy pequeño yo empezaba a escribir, porque también mis padres son maestros, entonces había muchos libros también, y de ahí es donde yo comienzo a hacer mis primeras canciones, y de ahí grabamos el primer disco con mi agrupación, nos vamos de gira, y entonces ahí es donde creo yo que fue la chispa de decir, ¿sabes qué? Y yo dije, aquí me voy a quedar, en esta vida de música. Decidiste mudarte aquí a Los Ángeles, ¿qué te motivó a tomar esa decisión? Imagínate, fue algo como inclusive muy difícil, porque yo tenía todo allá, familia, trabajo, toda mi vida estaba allá en Morelia, y cuando decido dejarlo, pues muchas personas decían, oye, este está loco, ¿no? O sea, estás dejando toda esta estabilidad y todo eso nada más por ir a probar un sueño, pero había algo dentro de mí que me decía, you have to try, you have to give it a shot, tienes que intentarlo, y entonces eso fue creo yo como de las cosas más difíciles, el tener que abandonar, por ejemplo, a mis padres, no abandonar, pero sí pues alejarme, y todos aquellos que estamos lejos de casa y tampoco nos sentimos, pero hay algo dentro de nosotros que nos dice, ve, inténtalo y no te quedes con las ganas, y ese creo yo es el mensaje que me gustaría dar, que todos aquellos que tenemos un sueño, hay que apostar por él, y hay que trabajar sobre todo mucho por él, y de una u otra manera se irán dando las cosas. ¿Qué consejo le das a la gente que también tenga un sueño similar al tuyo? Híjole, pues yo creo que es la fidelidad a uno mismo, si tú eres fiel a lo que sientes, lo que las demás personas digan, aunque sean cosas negativas de gente que quieres, porque a veces hasta la misma familia de repente dice, no, es que no, ya déjate de juegos, déjate de eso, mientras tú seas fiel a ti mismo, creo yo que se va abriendo paso, vas atrayendo las cosas buenas, ¿no? y aunque se vea en algún momento difícil, mientras tú seas perseverante, la perseverancia, la disciplina, te va a llevar a donde tú quieres, así que disciplina, perseverancia y pasión. ¿Es tu sueño duera? Híjole, pues imagínate, hay muchísimos artistas que yo admiro, si tuviera que escoger uno, tendría yo creo que ser, si es en español, hay alguien que me encanta, que es Leonel García, el de Sin Bandera, ¿no? Sí, sí. Con él me gustaría hacer algo muy importante y también con maestros como Alejandro Sanz, así que creo yo que me gustaría irme con alguien que pueda dejarme mucho de aprendizaje, ¿no? Y en algún momento hacer algún dueto también con alguna chica, como no, imagínate con Natalia Lafourcade, o Juan Laferte, alguna de ellas, yo creo que ojalá que en algún momento se va a dar. Y bueno, pues el género que te enfocas es como música rock clásica y romántica, ¿por qué esos géneros te llaman la atención o por qué te dedicas a ese género? Pues imagínate, o sea, yo encontré mucha pasión en ese tipo de música, como te digo, yo escuchaba de todo, ¿no? Lo tenía en mi casa, pero a mí me llamaba mucho la atención agrupaciones como efectivamente Maná, este, La Ley, ¿no? Que eran artistas muy, muy grandes cuando estaba chico, y entonces yo quería esa energía, decía, ¿sabes qué me gusta? Además, un instrumento, o sea, tocar, y el poder de cuando uno toca un instrumento es mágico. Entonces, me gustaba mucho el pop y el rock, y aunque en su momento había mucha fama, o sea, muchas agrupaciones y así, ahora, aunque ya giró, que tenemos otro tipo de música, sigue siendo muy importante. Sí, claro. Así que entonces, a mí me gusta el hecho de, como te digo, ser fiel a lo que yo siento. Y mientras uno se la crea, mientras uno defienda lo que uno cree, las demás personas te van a aceptar. Así es que, pues ahí está el pop, rock, rock-manticismo. Y luego en una entrevista escuché que también te gustaban las canciones románticas, porque como que el romanticismo está muriendo. ¿Cómo con tus canciones esperas resolver el problema? Pues sí, es que es algo que sí sucede, ¿no? Que por desgracia, a esta generación se le ha implementado que todo tiene que ser muy rápido. ¿Te has percatado? Todo tiene que ser muy rápido, todo es así como que sales de una relación, te metes a otra relación, o saliste con una chica y ya no funcionó, sales con otra chica, y eso de repente hace que pierda uno realmente el sentido de lo que es estar con alguien, ¿no? El querer quedarte con alguien. Entonces, yo considero que hace falta también música, inspiración, ¿no? Entonces, tratar de ser la contracorriente. Si todos están pensando que todo la mente es fiesta, también hay personas que quieren encontrar canciones que los haga mantenerse unidos. Entonces, yo quiero ser el soundtrack de esas parejas, el soundtrack de esas personas románticas. Tus éxitos son grandiosos, la he escrito Cuando Mientes y Magia, ¿verdad? Pero ahorita estás promocionando Cuando Baja la Marea, que es un gran éxito que Yuri cantó hace en los 80 o 90, ¿verdad? ¿Por qué esa canción? ¿Qué te cautivó de esa canción? Esa canción tiene, o sea, para mí tiene un alma muy increíble y además es una canción que en su momento mi mamá y mis tías la cantaban así a todo pulmón. Entonces, yo quise retraer precisamente, traer ese tipo de sentimientos nuevamente. Y ojo también, es una canción de una chica que la está cantando un hombre. Entonces, a mí me gusta mucho porque se está rompiendo esa barrera de género. Ya no se trata de ser hombre o mujer, se trata de sentimientos. Entonces, por eso decidí tomar esa canción y ahí está el resultado Cuando Baja la Marea. ¿En qué plataforma la podemos escuchar? Ya pueden encontrar mis canciones Cuando Mientes y Magia, más aparte Cuando Baja la Marea en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, iTunes. Así es que, para aquí la escuchen. Y también los videos están ahí, lo compartan y ahora esta canción de Magia, el 14 de febrero, les va a encantar. Y estás trabajando en un proyecto, ¿no? Tu producción discográfica. ¿Tienes una fecha para cuándo lo vas a sacar al público? Está planeado que salga para la primavera de este 2019, abril-mayo. Entonces, para que nuevamente podamos volver a vernos, Ale. Y que Lopal Azul pueda venir otra vez a escuchar todo el disco y ver qué opina. Sí, claro. O sea, ¿tienes algunos proyectos que quieres compartir con la gente? ¿Tú tienes redes sociales para que la gente te pueda escuchar? Sí, claro. Sígueme en mis redes sociales como Fer Rivas, F-E-H-R-I-V-A-S. Sí, o sea, Fer Rivas, pues, Fer Rivas, ahí me van a encontrar. No es que la H va después de la E. Ajá. ¿Vale? Bueno, pues, me encanta tu energía, eres muy positivo, te deseo lo mejor, que Dios te bendiga y, pues, gracias por tu tiempo y no se pierdan, Fer Rivas, búsquenlo. Gracias. Un saludo para todos.